... Había mucha escarcha y la humedad era grande. Antes de salir, pude ver la humedad condensada en la parte exterior de mi ventanita... ...como si allí hubiese estado llorando un trago durante toda la noche. ...usando la ventana a guisa de pañuelos. Ahora veía la niebla posada sobre los matorrales y sobre la hierba... ...como telarañas mucho más gruesas que las corrientes... ...colgando de una rama a otra o desde las matas hasta el suelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!